Nuevas voces en Radar Grupero Amigos de Radar Grupero, hoy estamos en las instalaciones de aquí de mi queridísimo Mike en IDG que nos prestó para recibir al grupo La Ventaja Cuéntame un poquito de dónde vienen ustedes, dónde son, digo hay público nuevo que los va a conocer y pues qué mejor que presentar a ustedes mismos ¿Quién es La Ventaja? Claro, pues saludando a todo tu público y agradeciendo el espacio somos La Ventaja de Culiacán, Sinaloa ya vamos a cumplir los seis años de trayectoria vamos por el séptimo disco y pues agradeciendo el apoyo a Javier Díaz que ha sido un tema que nos ha abierto puertas en todo México y Estados Unidos es el sencillo que estamos promocionando a nivel radial, a nivel nacional entonces pues bien contentos con esta respuesta ya casi 20 millones de reproducciones y pues se vienen más sencillos, se viene más música para ustedes Yo creo que todos sus fans ya saben de dónde viene La Ventaja y por qué llevan este nombre pero qué les parece si nos cuentan por qué se pusieron La Ventaja La Ventaja viene porque nosotros somos de los pocos grupos o yo creo que somos el único grupo que tocamos al mismo tiempo en los shows, damos el show de guitarras y el show que viene siendo el norteño tradicional con el acordeón entonces quien nos quiera escuchar va a tener ahí la ventaja de que va a escuchar como si fueran dos grupos en uno y pues la ventaja que somos gente positiva somos gente chambeadora y somos gente la ventaja que somos gente divertida y nos gusta divertirnos en los shows Ok, y qué les parece si también aprovechamos para presentar aquí a los chicos que aparte de todo estoy segura que habrá más de una que querrá conocerlos un poquito más Yo soy Gil y toco el bajo eléctrico Irvin Sánchez, voz, acordeón y guitarra de La Ventaja Josué, huelguero Galavís, bajo sexto, armonía y segunda voz del grupo Bueno chicos, ustedes eran amigos, se conocieron en el camino de la música o cómo surgió esta unión entre ustedes tres Pues en realidad somos cuatro, nomás que el otro se quedó dormido Cuando hacemos el norteño es cuando nos complementamos los cuatro Allá se quedó en Culiacán, haciendo Kevin Ahí saluditos para mi compa Kevin ¿Qué toca Kevin? Toca la batería, es el que nos faltó Nosotros somos amigos desde hace muchos años Irvin y yo tocamos en otras agrupaciones Mi compa Güero nos conocemos también desde hace mucho Y decidimos hacer pues algo ya de nosotros La Ventaja ya tiene seis años que se formó Nos conocimos ahí, los players tocaban juntos en la prepa Nosotros pues ya años conociéndonos Y decidimos hacer este grupo, La Ventaja Ok, nos comentabas que ya son, van por el séptimo disco, ¿cierto? En este disco, ¿cuál sería el nombre y cuál sería el sencillo? Estamos decidiendo el nombre apenas Pero nos está gustando el nombre de Vieja Escuela Porque empezamos, nuestras raíces musicales Son de música viejita, Ramón Ayala, Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana Y traemos influencia de ellos Pero pues tratando de impregnar nuestra esencia propia Y pues viene este disco que lo más seguro que se va a llamar La Vieja Escuela El sencillo no lo hemos decidido Pero ya va a venir más variado Los corridos nos pusieron en el mapa Pero ya traemos temas románticos, cumbias, de desamor, de borrachera Entonces va a venir muy, muy versátil este disco Lo que yo escuché son corridos muy movidos para la fiesta Para la borrachera, para todo este tipo de cosas ¿Así es la ventaja? ¿O también en los otros discos hay variedad de ritmos? Como lo comenta mi compa Irving, los corridos fueron los que nos dieron a conocer Pero ya en este disco ya va a venir bien variado Ya va a traer romántica, ya va a traer cumbias Entonces la ventaja pues no se define por puros corridos La ventaja trae de todo La ventaja trae para los dolidos Para los que andan ahí de románticos La ventaja trae de todo Oigan y de estos otros seis discos que ya tienen ¿Qué ustedes podrían recomendarnos para los que lleguen apenas a conocerlos Que digan, ¿sabes qué? Mira, escucha este tema para que te enganches y te guste la música de la ventaja Sí, les recomendaríamos también nuestros videos musicales en YouTube Chéquenlos, están muy originales Siempre nos esmeramos por hacer algo original en nuestros videos Lo más reciente que lanzamos en video musical fue El Adiós del Ranas Es un tema que, es un corrido de hecho Una historia contada con música Y salimos como contando como si fuéramos reporteros Y entonces, ya Belén, queremos quitar la chamba Al rato usted va a andar cantando ¿Qué bueno fuera? Entonces les invitamos a que chequen El Adiós del Ranas Yo te necesito un tema que grabamos ahí en el estado de Washington Ahí hasta hablando inglés salimos ahí en la nieve Javier Díaz pues es un tema que nos está posicionando Bendito Dios Y el video muy original también Lo hicimos, lo ambientamos en los años 80 Y cuidamos mucho todos los detalles Vestimenta, carros Hasta el modo de los bigotes y las barras Entonces cuidamos mucho todo eso Están muy interesantes los videos El último que salió, un musical que hicimos con nuestros compas de Grupo Recluta Ese es un video sencillito que grabamos ahí en el estudio de grabación Pero la canción parece que trae con qué está gustando también Noche de Parranda, se las encargamos en todas las plataformas disponibles ya Oigan chicos, ¿qué ha sido lo más difícil en estos seis años de carrera? Que los haya permitido llegar a ahorita precisamente ya venir acá a promoción ¿Ya habían venido antes? Pues yo creo que lo más difícil es los sacrificios que tiene que hacer uno Muchas veces con la familia, vocaciones especiales Son sacrificios pero tiene sus recompensas Es difícil también Muchos grupos se desesperan Piensan que el éxito llega de la noche a la mañana Pues con nosotros ha sido un proceso que hemos sabido aguantar Y que hemos sabido sobrellevar las cosas Y pues aquí estamos, echándole ganas todo bien Oigan, a veces, y se ha platicado mucho lo de los corridos A veces no se les abren tan fácil los espacios en los medios de comunicación ¿Cómo han difundido la música de La Ventaja? Porque he visto que tienen muchas reproducciones Y también varios seguidores ya en redes sociales Yo creo que ha ayudado que nuestros corridos No hablan de violencia, ni hablan de Pues ni de armas, ni hacen alusión a nadie Entonces simplemente cuentan historias Son corridos, ahora sí como si fueran corridos light Entonces están gustando A Javier Díaz le hicimos una versión que Para radio le quitamos, le cambiamos algunas cositas Para que entrara a radio Porque la gente lo ha pedido mucho Entonces pues quisimos darles esa Pues al cliente lo que pidan Y quisimos hacer una versión que se pudiera tocar en radio Pero ya vienen temas románticos Viene un tema con mariachi, quizá más sueños Viene una cumbia con nuestros compas de Grupo Firme Entonces viene ya, viene música ya muy variada Oigan, ¿se imaginan a La Ventaja y al Grupo Firme juntos? Esto se va a descontrolar en las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué canción van a cantar con ellos? Se llama La Cruda Es una cumbia que compusimos En una peda le hicimos Los de Firme y nosotros ahí andábamos en Altata, Sinaloa Y le escribimos Ahí juntos de repente dijimos Tráiganse la guitarra, plebes Y a ver, dame un re Con primera, segunda Y ahí la armamos de volada Y entre todos hicimos Y nos gustó porque quedó muy Muy al gusto de ambas agrupaciones ¿Es el único colaboración musical que han hecho? ¿O hay más colaboraciones con otros grupos? Se viene algo nuevo también con nuestro compa Marco Flores y la banda Jerez Ya no tarden a estrenarse Algo también muy alegre Al estilo de tanto de La Ventaja como de Marco Que se lo vamos a recomendar ya Esto que se viene con el compa Marco Y está también pues Javier Díaz Que es el tema que más nos ha sonado Está dueto con Enigma Norteño Es lo que nos ha abierto mucho las puertas también Ok, pues miren La verdad es que vienen muy bien acompañados Este, nos comentaban que bueno La ventaja que tenemos con ustedes Es escuchar Norteño, Cierreño Y ahora nos dices que viene algo de mariachi ¿Van a incursionar también en algún otro género? ¿Piensan en alguna otra colaboración musical? Yo creo que lo que la gente vaya pidiendo En este caso el mariachi pues Ha estado aceptándose mucho por el público Y dijimos pues hay que ver Cómo nos escuchamos con mariachi Y nos gustó, nos gustó la verdad La canción está muy bonita Una canción sueño se llama Romántica ¿Es un cover? Es un cover, es un cover de hace años Pero no se dio mucho a conocer Entonces sí quisimos rescatarla Porque trae mucho potencial la canción Y donde la hemos cantado así De repente empezamos cantándola por gusto Y la gente, ah, ¿cómo se llama esa? Y tóquenla otra vez Y va, como que trae con qué Y decidimos grabarla Y próximamente viene también la grabación del video Y ahí andamos haciéndola de todo Chicos, hace rato preguntaba ¿Es la primera vez que vienen hacia acá Hacia el centro del país? ¿O ya habían venido, ya han venido a eventos? ¿O cómo está la venta? Habíamos venido a eventos Más que nada particulares Pero ya estamos Pues abriendo plaza ya con nuestra gente De acá del sur y del centro Para ya entrar a los bailes Vamos al rodeo Texcoco El 16 de mayo Los invitamos allá Todos vamos a andar con un gran elenco Junto con el fantasma Alfredo Olivas Van, creo que los Sebastián Si no me equivoco Van un gran elenco Y se va a poner muy bueno Y el 16 de mayo Pues miren, ya acodeándose con los grandes Bueno, pues quédense pendientes De aquí, de lo que es la ventaja Porque la verdad es que vienen bien fuerte Miren, aparte de todo Súper bien acompañados Chicos, pues muchas gracias Por participar con nosotros En Radar Grupero Bienvenidos Y esperamos que no sea la primera vez Que los vemos por acá Claro, no, pues muchas gracias Por el espacio Y por invitarnos Que sea la primera de muchas Primero Dios Ya está Pero qué les parece Si nos despedimos No puede faltar Un pedacito De este de Javier Díaz Ahí le va Un capelazo Y dice Vieja escuela de la mafia Con principios y palabra Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Era hijo de Baltazar El que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y el no coriba La historia comenzaba Javier Díaz Ahí queda Pues ahí está No se la pierdan Porque ya está en YouTube Y ya está en plataformas digitales Esto fue Radar Grupero Con la ventaja Gracias Mike Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo